La salud del polémico conductor de Ventaneando Daniel Bisoño ha dado un nuevo giro preocupante. Tras ser dado de alta recientemente por un trasplante de hígado, el presentador volvió al hospital de emergencia debido a una peligrosa infección bacteriana. Actualmente se encuentra en terapia intensiva, aunque su hermano Alex Bisoño ha dado esperanzas al confirmar que su estado ha mejorado en las últimas horas. A pesar de su avance clínico, Daniel no solo lucha contra su delicado estado de salud, sino también contra un golpe emocional devastador. Al enterarse del fallecimiento del querido comentarista deportivo André Marín, Bisoño quedó profundamente afectado. En una entrevista con El Universal, su hermano Alex relató la angustia que Daniel sintió al recibir la noticia de la muerte de Marín, quien también había pasado por un trasplante, en su caso de pulmón, y falleció recientemente. Para alguien hospitalizado que acaba de recibir un trasplante, como Daniel, es inevitable pensar en lo que pasó con André. Él sintió un gran miedo, no solo por perder a un amigo, sino por la posibilidad de que algo similar le suceda, explicó Alex. Afortunadamente, Alex Bisoño, quien también es conductor del programa Al Extremo, informó que los médicos detectaron la bacteria a tiempo, lo que permitió actuar rápidamente. Gracias a esto, Daniel podría ser trasladado pronto a terapia intermedia. Aunque la situación fue alarmante debido a la fiebre alta, los doctores lograron controlar la infección. Una bacteria en un paciente recién trasplantado puede ser letal, pero por suerte llegamos a tiempo, añadió Alex, dejando en claro que, aunque el camino no ha sido fácil, Daniel sigue peleando con valentía. El fallecimiento de André Marín, reconocido por su larga trayectoria en el periodismo deportivo, ha dejado un vacío en el medio. Aunque las causas exactas de su muerte aún no han sido reveladas, se sabe que el comentarista deportivo había sido sometido a un trasplante de pulmón semanas antes. La noticia fue dada a conocer por David Fytelson, quien, con un mensaje sencillo pero conmovedor, despidió a su amigo, descanse en paz, querido amigo.